hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar un teclado entonces lo primero que haremos es un rectángulo para eso vamos a hacer acá unas líneas verticales a ambos lados luego vamos a hacer una línea horizontal que junte esas dos tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba más o menos así de esta manera ya tendríamos entonces digamos la forma básica de nuestro dibujo así ya tendríamos el rectángulo ahora vamos a empezar a hacer un par de detalles vamos a hacer primero unas como una línea de botones que no son tan anchos entonces vamos a hacer acá dejamos un espacio hacemos una línea y luego hacemos otra línea más o menos con esta separación que vamos a ubicar los botones de arriba que no son tan anchos luego vamos a ver vamos a hacer otra necesitan bien pegada de esa más o menos así sí más o menos así porque ahí entonces vamos a desde ahí vamos a empezar a ubicar la otra entonces por acá vamos a dar un espacio un poquito más ancho porque esas teclas si son como más cuadraditas así luego vamos a trazar otra línea pegada que sería el espaciamiento entre las teclas y vamos a hacer otra línea otra lista otra lista como otra línea de teclas que sea más o menos igual de gruesas así ya tendríamos entonces una dos y tres líneas de teclas vamos a hacer otra linea cita así pegada y luego otra línea tratando de conservar más o menos esa misma separación ahora veo que el teclado me quedó muy delgadito entonces simplemente acá voy a hacer la linea cita del espaciamiento así y esta parte de arriba pues sería la línea del espacio de las teclas entonces aquí voy a alargar un poco más hacia abajo porque éste sería como la línea final de las teclas bajo un poco más ambos lados y junto en la parte de abajo entonces aquí voy a usar voy a ubicar el espacio con la letra en la parte del espacio que es ancha entonces por acá y hasta acá más o menos entonces tendría ubicado la tecla del espacio que es bastante ancha y por aquí al lado voy a ubicar una tecla un poquito más ancha aquí en esta parte voy a hacer un cuadradito una tecla cuadrada y luego aquí voy a hacer la tecla de los lados las flechitas entonces para eso voy a hacer un cuadradito pequeño y luego a los lados hago los otros dos porque estas teclas son como un poquito más delgaditas que las demás ahora voy a darle la forma a las teclas de aquí para arriba entonces dimos que por aquí me voy a correr un poco porque veo que me quedo muy cerca de esta parte de las flechas entonces por acá voy a hacer la tecla que está justo al lado del teclado entonces del espacio entonces el espacio llega desde acá hasta acá pues ya tenemos acá una tecla del espacio otra tecla y las flechitas ahora aquí voy a hacer una tecla más larga más o menos hasta acá luego arriba voy a hacer un poco más pequeña la de arriba la voy a hacer cuadradita de esta manera y acá estas que dijimos que eran más delgaditas también las voy a hacer más o menos de este mismo ancho entonces voy a empezar a dejar un espacio una ancha un espacio una ancha un espacio pequeño una ancha un espacio una ancha un espacio una ancha un espacio una ancha un espacio y una ancha si entonces ya tengo las teclas de arriba estas de aquí intermedias los voy a hacer y ubicadas exactamente igual a las de arriba pero obviamente más anchas hacia abajo entonces simplemente siguiendo las lineas que hice arriba voy a ir hacia abajo está hacia abajo abajo así a lo largo de toda esta división estas de acá voy a procurar que tengan el mismo espacio o sea la misma separación pero se van a ver un poquito más corridas hacia allá entonces dejo el espacio una ancha un espacio una ancha el espacio acá el espacio una ancha el espacio una ancha espacio una ancha un espacio una ancha y esta tecla de acá la voy a hacer más delgadita entonces por acá hasta acá esta tecla sólo me queda entonces la última línea de por acá entonces exactamente igual a esta pero acá entonces voy a hacer primero una más ancha acá la que está como justo encima de este de la flechita y ahora dejo el espacio la ancha el espacio la ancha el espacio la ancha el espacio la ancha el espacio y la ancha y me estuvo perfecto entonces después de haber hecho esto ya tendría todas las teclas pero la verdad es que no tenemos clara cuáles son los botones vamos a tomar un marcador para resaltar y que se vea mucho mejor y darle la forma que deseamos a nuestro teclado a nuestro dibujo de un teclado entonces voy a hacer primero las líneas verticales de esta manera por acá y así entonces y ahorita que hagan las dos horizontales van a quedar las teclas totalmente marcadas entonces así vamos siguiendo las líneas verticales que ahorita le van a dar forma al teclado de esta manera voy a ir haciendo de dos en dos hasta completar acá ya me encuentro con esta así aquí ya voy a completar todas las líneas por la parte de arriba hasta acá hasta acá así esta parte digamos que ya es mucho más sencilla porque ya tenemos todas las guías que hicimos con el lápiz entonces voy haciendo las líneas verticales y luego voy a acomodar para hacer las horizontales entonces así voy a ir uniendo las líneas que tienen la separación más larga de esta manera así y luego al hacer la parte de abajo ya tendríamos la forma de las teclas entonces ya vemos que aquí se ven todas las teclas de la parte de arriba voy a seguir haciendo lo mismo hasta terminar para darle definitivamente la forma a todas las teclas así entonces hemos logrado hacer hacer que digamos las teclas se vean más o menos bien distribuidas obviamente no está perfecto porque es un dibujo que hicimos a pulso pero la verdad es que se ve bien o sea si tiene apariencia de teclado que es lo importante entonces vamos terminando de cerrar todas estas líneas y ya vemos que se ven ya la forma de las teclas se ve muy bien así tenemos que tener cuidado de pronto de no unir estas porque vemos que ahí arruinamos la tecla entonces con calmita de no equivocarnos vamos uniendo aquí estas voy a unir de una arriba y abajo esta línea larga que sería el espacio luego esta acá un poco más ancha y acá unimos para hacer la formita de las flechas entonces ahí y ya tendríamos listas todas las teclas solo nos falta la parte de afuera entonces para la parte de afuera voy a hacer primero las esquinas voy a hacer un poco curvas no mucho pero si un poquito así más o menos por acá igual acá igual y luego voy a unir entonces voy bajando esta linecita hasta acá luego hago esta horizontal larga de extremo a extremo hasta llegar a unir y lo mismo por aquí arriba entonces desde acá voy uniendo esas dos líneas con calma y luego esta hacia abajo entonces hago esta última línea para dejar lista o listo la forma de nuestro teclado y listo ahora sí podríamos borrar todas estas linecitas guía que hicimos con el lápiz al principio listo una vez hemos borrado ya podríamos colorear nuestro teclado y 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